Es que no hay que rescatar nada de eso porque todo eso es salsa. O sea, antes la pachanga, el guaguancor, el montuno, la música afrocubana era la música y todo, no tenía su nombre. ¿Quién arruinó eso? Fue Tichiray Bobicruz, por eso nos llamamos los asesinos. Nosotros llegamos y la salsa que nosotros trajimos se convirtió en una sombrilla sobre toda la música afrocubana. Los cubanos se molestan bastante cuando oyen una huaracha y la gente dice salsa. Dicen son el salsa, son una huaracha que nosotros siempre hemos tocado y tienen toda la razón del mundo. Pero últimamente, yo estuve en Cuba recién y los músicos y cantantes cubanos acercan la salsa como tal porque saben que es una sombrilla sobre la música de ellos. ¿Ves? Es un conglomerado como cuando los negocios se unen y hacen un conglomerado y le ponen un nombre sobre todo el conglomerado, pero ahí está pues Ginetti, la otra y la otra, ¿no? Pues la salsa vino a ser eso sobre la música afrocubana. Y la gente le dice que cómo rescatarla o cómo, o que si la vamos a perder. La música, la salsa, hoy se llama salsa, o sea, mambo, chachacha, huaracha, son montuno, es salsa. La salsa nunca se va a acabar porque es, no es una cosa, es todas esas cosas juntas, es toda la música que nosotros toda la vida hemos bailado. O sea, si se acaba la salsa, se acaba, mambo, se acaba la huaracha, se acaba, son montuno, se acaba, ¿y qué bailamos entonces? ¿No? Este, la salsa nunca se va a acabar. Y cuando digo la salsa estoy hablando del conglomerado, de toda esa música afrocubana. El merengue nunca se va a acabar. La cumbia nunca se va a acabar. El vallenato nunca se va a acabar. Porque es la música del latino. ¿Ve? Y si se acaban esas músicas, ¿qué hacemos? ¿Con qué bailamos? ¿Con qué bailamos? Yo creo que ese es un debate largo, viejo, mano. La orquesta que sea, el músico que sea. Nosotros hacemos música, música. Nosotros no hacemos éxito. Los éxitos lo hace el medio, la radio. Si la radio toca algo, eso es un éxito. Si la radio no lo toca, nunca va a ser un éxito. Nosotros, Rich y yo, grabamos en el 1974 un disco que se llama Reconstrucción. Reconstrucción, sí. Reconstrucción pegó Juan en la ciudad. Eso fue un éxito mundial. Y dichosa de paso, el disco que más ventas ha generado es Juan en la ciudad. En la historia de Rich y Rey Bobicruz. Más ventas que el sonido bestial, agusa, tijalajala, combinados. Y que Zafra. Que Zafra también fue un éxito grandísimo. Juan, porque lo que pasa con Juan es que el público secular no compra música religiosa. Pero los religiosos no compran música secular. Y Juan en la ciudad lo compraron los seculares y los religiosos. Y se hizo el disco que más vendió. Pero cuando nosotros grabamos Juan en la ciudad, nadie lo quiso tocar. No, eso no sirve. Eso es música religiosa. En Puerto Rico hay un pueblito que se llama Pegabaja. Y un dischonqui en Pegabaja empezó a tocar Juan en la ciudad. Y lo pegó en el área de ese pueblo. Entonces las emisoras de la capital, oyendo, empezaron a ponerlo. Y lo pegaron en todo Puerto Rico. Y de Puerto Rico se pasó al resto del mundo. Pero si las emisoras, si no hubiera habido esa emisora de radio en Pegabaja que lo tocó, nunca Juan en la ciudad hubiera sido un éxito. Es una excelente pregunta. Y yo, yo, si se puede, si se permite, yo quiero invitar al papá del niño. Si él puede contestar esa pregunta. Bueno, doctor, venga. Hágame el papá. No, el papá. El papá, papá. A él no lo dejan por cuestiones... ¿Sí lo dejan? Ah, qué bueno. Suban, suban los dos. Él está asustado. Es que él si no le pone las gafas, él no puede... Este es el protagonista. El papá también, venga. Doctor, doctor, venga, suba porque la pregunta, Bobby, se la quiere hacer a usted. Él se llama Maximiliano Padilla Avedaño Cruz. Doctor, conteste esa pregunta si el niño recibe regalías. Bueno, buenos días a todos. César, gracias por la invitación. Maximiliano es la portada del libro. Hubo una vez un niño, que es este libro que ustedes ven aquí, y que Bobby tuvo la generosidad de pedirme que yo le hiciera el prólogo. Hicimos un negocio. Y Maximiliano es el que recibe el valor de todos los libros que se venden en Colombia. Y entonces, él cada vez que venimos a un sitio como este que vende libros, pide que en la noche nos reunamos para liquidar. Y entonces, saludos a Maxi. Hola, soy Maximiliano. Soy la portada de este libro y le agradezco mucho a Bobby por estar en esta portada porque nunca pensé que iba a tener una posibilidad así. Son las treinta mil los libros que pueden comprar. Este niño que está aquí, su papá es un súper abogado, este señor que está aquí, un súper abogado. Y el niño en Puerto Rico, dicen, hijo de gato, casa ratón. ¿A qué dicen? Hijo de tigre sale pintado. Hicimos una firma de autógrafos en Barranquilla con el niño y yo, y llevamos, que nos fueron doscientos libros, doscientos libros, y él y yo lo firmamos y se vendieron. Cuando este joven llegó a la casa, le dijo a su papá, oye, se vendieron todos. Esa fue la aclaración primera, ¿no? Se vendieron todos. ¿Cuándo vamos a liquidar? De ser del libro, esa es la razón de ser. O sea, el que vea Bobby Cruz hoy, pues, como yo le dije a los muchachos, es bueno ser Bobby Cruz, es bueno. Te atienden bien, si está lloviendo una sombrilla, te acompaña con una sombrilla, ¿ves? Pero, eso hay que pelearlo, eso no viene solo, hay gente que sí le viene solo. O sea, hay gente que nace en domingo y caen parados. No hacen nada y todo le va bien. Pero lo primero que yo tengo en contra mía, lo explico en el libro, o trato de explicarlo en el libro. Es bueno, es mejor ser blanco que negro en este mundo. Es mejor ser negro que mestizo en este mundo. Yo hubiera querido ser blanco o negro, no me importa, pero salí mestizo. Para los blancos soy negro y para los negros soy blanco. No quepo en ningún lugar. Y contra eso tuve que luchar. Tuve que luchar contra el racismo de ambos lados. Porque usted no crea que los negros no son racistas, claro que sí. Los negros odian a los blancos y los blancos odian a los negros. Y cuando tú estás entre medio, te odian los dos bandos. Bueno, a todos los asistentes, aquí nos hubiéramos podido quedar una hora más. Cada esto se pone más sabroso, es Bobby. Es el mismo nombre. O sea, pero legalmente yo no puedo firmar Bobby, tengo que firmar Robert, porque Bobby es Robertito. Ese es mi nombre, Robertito. En inglés es Bobby. Así que mi nombre legal es Robert. Y Robert le quiere regalar a usted a Bobby. Bueno, terminamos maravillosamente bien. Muchísimas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!